Hay que aprender a hacer de todo, mi amor. ¡Demamos de hombres! Bueno, robar miradas, Bobito. Ahorita, ahorita vamos a robar miradas. Ahorita vamos a empezar a robar miradas. Ahorita vamos a empezar a robar miradas. ¡Joder! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Qué?! ¡Ah! 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 la hora estaba encargando la camisa ya esta bien preparada preparada a la playa venimos a la playa venimos a la playa venimos a la playa a la playa suave para abajo suave para abajo suave para arriba para arriba para arriba muy sexy muy sexy y ahora suave para abajo suave para arriba la muchacha que barbaridad pues si lo importante es que el cardio se sabe yo ando tres de baño por dentro pero vamos a ver los juegos depende de los juegos me voy a quitar es que yo digo que quizás no se va a poder porque los juegos que no traemos es bien así no pesa mucho todo la boladita y tal vez para allá y la boladita para allá no se le va pues si se le va la bola hasta la jessica que se mueve la camisa si apurale apurale jessica no 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 mi amor qué mal ¡Ah! ¡Danita! ¡Ay! ¡Que me pego! ¡Venita a portar! ¡No! 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 ¡Saltamos! ¡Estamos cabrón! ¡Saltamos! ¿Para aquel lado? ¡Ahí hay tres jóvenes! ¡Ahí entra! ¡Ahí entra! ¡Casi estaba soñando! ¡Ven si todo se ha intentado! ¡Ahí está! 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 ¡Vamos a ver todos los que están aquí! ¡Ahí está! ¡Me expliqué! ¡Ahí está! Voy a ir a poner los aros para ir... ¿Se ha dejado ya explicado? ¡Una tensión! ¡Esto es para mí! Estos aros van a estar allá. Pero como son botonlinea pausa, usted se va a poner su equipo a un lado y nosotros en el otro. Entonces van a estar las chibolitas. Y bueno, cuando diga 1, 2, 3, agarro la chibolita, se la pone a la rodilla, comienza a brincar y la tiene que dejar en medio del aro. ¡Aaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dálele a los que ya se va a hacer! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Este, ¿por qué no hacemos un poligo de lado? ¡Ahí está! ¡No se vaya a salir! ¡No se vaya a salir! ¡Ay, me llamo! ¡Fájate! 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 Pero miren, es que el aire se la va a llevar, aunque esté aquí, se la voy a hacer medio. No, ahí van a estar, pero yo voy a ir el balón. ¿Pongan el aire usted? Foto, foto. Foto, foto, foto. Foto, foto. La cuestión es que no se les tiene que salir de la cifra. Foto, 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 foto. Foto, foto, foto. Así, déjala, no le das hoyo. No, no. No, no. Para allá, ven.